Facundo Colidio es el jugador que suena primero en Boca y en River en este mercado de pases. Por la información que tenemos hoy ya le dijo a Inter de Milán que no va a ir a Boca. ¿Y por qué digo que le avisó? Bueno, principalmente porque Boca ya había llegado a un arreglo contractual, o mejor dicho, por el pase con el Inter de Milán, por el 50% del pase y no había problemas. Pero claro, el jugador tiene que estar de acuerdo. Y Colidio no quería jugar en Boca. No quería volver a Boca donde surgió. Entonces, ahí ya se cae la posibilidad. Y ahí es donde aparece River. River encaró la negociación de manera diferente. Porque en vez de primero negociar con su club, con el Inter, negoció con el jugador. Y Colidio tiene ganas de ir a River. Y es su prioridad. Y ya hay un arreglo con él. Ahora River tiene que elevarle una oferta al Inter que por ahora, nosotros sabríamos hace un rato, no lo hizo. Pero tranquilamente lo puedo hacer en las próximas horas. Así que no hay mucho que separe a Colidio y River hoy. River la plata la tiene. Solamente falta que tenga la intención ya de ofertar y que acelere. Depende de River. En cambio con Boca dependía del jugador y por eso se terminó cayendo.